muy buenas amigos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal os voy a traer una noticia un comunicado de sony me acaba de llegar al email me ha parecido un poco curioso creo que va a cambiar un poquito lo que es la playstation store para playstation 3 y playstation vita y os voy a resumir os voy a leer el comunicado para aquellas personas que aún no lo hayan recibido yo lo he recibido hace poquito no está leyendo pues me dice hola videogames sc z psv como hace poco has disfrutado jugando en playstation 3 o playstation vita queremos informarte de algunos cambios en la forma de adquirir contenido digital vámonos para abajo que ha cambiado a partir del 27 de octubre ya no podrás usar tarjeta de crédito o de débito ni un método de pago como paypal para comprar contenido digital añadir fondos a tu menedero cuando visites playstation store desde ps3 o ps vita o sea a partir de ahora bueno a partir mejor dicho del 27 de octubre no podremos añadir fondos desde nuestra consola playstation 3 o playstation vita directamente desde el monedero ni con visa de crédito ni débito ni paypal no va a haber ninguna forma seguimos cómo se compra contenido digital ahora pues bueno esa es la pregunta no si no nos deja ingresar pues crédito al monedero cómo lo hacemos pues si queremos comprar contenido digital para tu ps3 o tu ps vita estas son las dos consolas que se van a ver afectadas antes debes añadir fondos a tu monedero eso está claro si no tenemos dinero no podemos comprar puedes añadir fondos canjeando una tarjeta de regalo las típicas tarjetitas aquí os dejo una que son que vienen con un código o usando una tarjeta de crédito o débito paypal u otra forma de pago disponible pero aquí viene el cambio desde un dispositivo móvil o de sobremesa o sea desde un pc o una consola ps4 o ps5 vamos más para abajo para añadir fondos a tu monedero usando una tarjeta de crédito de débito o paypal otra forma de pago disponible pc o sea ordenador de sobremesa dispositivo móvil o consola ps4 ps5 usa una tarjeta de débito crédito paypal tratar para añadir una cantidad mínima necesaria para cubrir el coste del contenido que quieres comprar también puedes añadir fondos a tu monedero canjeando una tarjeta regalo de playstation store hay otra forma de comprar contenido digital para playstation 3 o playstation vita no sólo puedes comprar contenido digital para playstation 3 y playstation vita añadiendo fondos a tu monedero y tal y como se describe anteriormente eso quiere decir para mi opinión que estos cambios ya de la playstation store para playstation 3 y playstation vita es el preludio de que pues bueno sabemos que algún día va a dejar de funcionar la playstation store para estas dos consolas pues bueno porque ya tienen un tiempo en el mercado ya hubo una noticia anteriormente donde se filtró se comunicó que iba a cerrar y luego sony oficialmente dijo que no la cerraba finalmente bueno esto para mí pues es un preludio no quiere decir que la vaya a cerrar ni mucho menos seguro que va a tardar un buen tiempo en hacerlo yo personalmente creo que por lo menos un año o dos años más por lo menos yo creo que no van a cerrar la playstation store esto es un comunicado y bueno a partir de ahora ya sabéis que las personas que quieran añadir fondos al monedero pues de la manera más sencilla con paypal o tarjeta de crédito débito lo pueden hacer hasta el 27 de octubre ya que si tienes idea de comprar algo en estos dos dispositivos en estas dos consolas pues bueno tiene la opción de hacerlo todavía hasta el 27 de octubre a partir de ahí necesitaremos de otro dispositivo para poder añadir crédito al monedero simplemente una noticia os la traigo al canal para que estéis informados y hasta la próxima amigos